Perdóname mi amor, perdóname, daría mi vida para que siguieras amándome, mi vida. Perdóname mi amor, perdóname, daría mi vida. Perdóname mi amor, perdóname. ¿Qué tienes? Gracias. ¿Se nos interesa algo más? No, chula, gracias. A ver, Manolo. ¿Quién es Oriana Caligaris? Ya, Carmelo, ya. A ver. Mira, antes que nada, yo creo que el ingeniero Ricardo y Lucina no tienen nada que ver en este asesinato. Tampoco Oriana Caligaris. Pero es una delincuente, ¿no? Pues en lo que se refiere al asunto de Colombia no sé mucho. Pero en cuanto a la muerte del señor Gabriel Sánchez, como ella escapó por considerarse sospechosa, pues sí, en un primer momento pensé que lo había matado. Pero ya después me puse a pensar y yo creo que escapó por otro motivo. ¿Cuál otro motivo? Pues lo sucedido en Colombia. ¿Quién es? Señora, le traigo su desayuno. Gracias. ¿Y mi hija? En el jardín jugando con Tito. Su esposo la espera en una hora para que usted y la niña se vayan a pasear con él. Gracias. Con permiso. Qué bueno que me llamas, mi amor. Perdón por lo de anoche. ¿Averiguaron algo de lo de Berto? No, todavía nada. ¿Y vamos a poder vernos? Es que voy a estar fuera toda la mañana o tal vez todo el día, no lo sé. ¿Por qué? José Luis quiere llevar a Lina a pasear. Yo tengo una cita con el juez de lo civil. Lila va a impugnar la división que se hizo de las acciones y los bienes de mi padre para que se las quiten a Sebastián. Pero tú y yo necesitamos vernos. Tengo muchas cosas que contarte. Es que no sé cómo ni dónde. Creo que José Luis tiene un tipo vigilándome. Cambio de coche y si quieres en la tarde nos podemos ver en casa de Mariano. Lo voy a intentar. Te quiero. Y yo, adiós. Mira, 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 mira. Bien lejos, ¿eh? ¿Viste? Voy más, ¿eh? Mira, ¿eh? ¿Ves? ¡No! No, larga, larga. Mira, ¿eh? ¿Y si te aviento? ¡No! Mira, ¿eh? Muchísimas gracias. Ya está. Marca y pásamelo, por favor. ¿Segura? Sí. Ya está, mi amor. ¡Gané! A ver. Mi amor, tengo que atender un llamado. Voy con tu mamá. ¿Sí? ¿O no? Señor Francisco Castro, habla Paloma Aresti. Qué sorpresa, señora. No esperaba su llamada. Le marqué para pedirle que venga a verme. Quiero hablar con usted. Con todo gusto iría, señora, pero en este momento estoy de paseo con mi mujer y con mi hija. Entiendo. ¿Puede venir más tarde? Digamos, como a las seis. Sí, claro. Muy bien. Aquí lo espero. Pero no le diga nada de esto a Inés, por favor. De acuerdo. No entiendo. Si Inés estaba tan enamorada de Ricardo, ¿por qué lo dejó? Cuando tengas un hijo, te voy a contestar y me vas a entender. ¿Te acuerdas cuando íbamos al malecón a tomar el sorbetes de maracuyá? A Lina le encantaba. Sí, sí me acuerdo. ¿Y cómo está la señora Paloma? Bien, bien. Es increíble que a su edad se haya recuperado de un embola y de un infarto. Es una mujer muy fuerte. Sí. Es fuerte. Y te quiere mucho. Dime, ¿cómo aceptó el hecho de que eres Oriana y no Inés? La impactó, por supuesto, pero el médico le había puesto un sedante. Tiene que haberle dolido muchísimo. Yo me sentí muy mal y me fui como una cobarde. No, no, mi amor. No fue una cobardía. Fue por pena, por vergüenza de haberla engañado. Yo quería decírselo desde el principio, pero no pude. Principalmente por Lina, para tener un refugio con mi hija. Sabía que la policía me estaba buscando. Hasta sacaron en los periódicos mi retrato hablado. Sí, todo por mi culpa. Y por eso me odias. No, José Luis. No te odio. Lo que odio es que te hayas metido en eso. Poniéndote en riesgo. Y poniendo en riesgo a tu familia. Pero ya se va a acabar. Te juro que se va a acabar. ¿Sí? ¿Pero cuándo? Pronto. ¿Y qué es pronto para ti? En cuanto termine unos negocios que me encargaron. Y luego nos iremos lejos. Donde a nadie le importe quiénes somos y cómo nos llamamos. ¿Y a Lina? ¿Con qué apellido la vamos a inscribir en una escuela? Que quieras. Pasaportes y documentos falsos se venden donde sea. ¿Y Paloma? ¿Paloma o el ingeniero? Te estoy hablando de Paloma. A ella ya le diste meses de felicidad. Pero eso tiene que acabar algún día. Que se reciba. Bueno, ¿y cómo le fue en el Ministerio Público, ingeniero? Bien. Ya recibí la contestación de mi colega en Colombia. Y en efecto, otro perito en grafología hizo un estudio de la firma de la señora Oriana. Y resulta que ahora dicen que fue falsificada. ¿Y quién encargó ese estudio? Un abogado de apellido Plasencia. ¿Quién lo contrató? La policía de Colombia es muy hermética y no me lo dijeron. Está bien. Gracias, Manrique. ¿A dónde vas? Tengo un compromiso. Es para no tardarme. Mami, me divertí mucho con mi papi. Me está portando muy bien con Tito. ¿Tú crees que ella lo quiere? Sí, seguro que sí, mi amor. Me quiere ir de vacaciones. Manuel, no voy a hablar con tu papá, pero no se te olvide que él está muy ocupado con sus negocios. ¿Sabes? Ahorita tengo que salir un ratito, pero no me tardo, ¿verdad? ¿A dónde vas? Buenas tardes, señora. Qué gusto lo era verla. Siéntese. Gracias. Estoy a sus órdenes. Mire, señor Castro, mejor dicho, Falcón, no quiero andarme con rodeos. Sé perfectamente que mi nieta Inés se vio presionada a volver con usted. Señora, si usted... No me interesan sus explicaciones. Lo sé y punto. También sé qué clase de tipo es. Y me consta que Inés no es feliz a su lado. ¿Quién puede serlo al lado de un delincuente? Y como me interesa mucho la felicidad de mi nieta, quiero ofrecerle un trato. Estoy dispuesta a darle 10 millones de dólares a cambio de que la deje libre. ¿Acepta? 10 millones de dólares. Es una oferta muy tentadora, señora. Cierto. ¿Y cómo va a ser para tener esa cantidad disponible? ¿Va a vender sus acciones de la empresa? Eso a usted no le incumbe. Mire, señora, yo no necesito tanto dinero para mantener a mi familia. Además, tengo lo mío, no tanto como usted, claro que no. Yo cometí un error por codicia para que mi familia viviera mejor y porque se me hizo fácil. Pero estoy dispuesto a venderlo. ¿Entregándose a la policía? No. No me voy a separar ni de mi hija ni de mi esposa. Las amo demasiado. Sí. Las ama mucho. Pero eso no le impidió involucrar a mi nieta en sus sucios negocios. Eso ya está al lado. Ya sé. Inés me lo contó. ¿Por qué insiste en llamarla Inés cuando ese no es su nombre? Para mí es Inés. Bueno. Yo lo que busco es vivir bien. No me importan los lujos. Yo lo único que quiero es tranquilidad para estar al lado de mi esposa y de mi niña. Una vida normal y apacible como cualquier matrimonio. Con el bagaje de problemas que tiene encima. No creo que lo consiga. Lo voy a conseguir. ¿Y qué satisfacción puede tener un hombre al forzar a una mujer a vivir con él? Porque usted la está forzando. Inés no lo ama. Inés. Inés. Inés, como usted le dice, me ama mucho. Y donde hubo fuego, cenizas queda. A veces los dichos fallan. Señora, de todos modos agradezco su espléndido ofrecimiento. Usted dirá que soy un tonto en rehusarme a aceptarlo, pero para mí Oriana y Alina valen mucho más que eso. ¿Eso significa que quiere más? Ninguna cantidad de dinero sería suficiente. Ellas son mi familia. También son la mía. Por un tiempo. Una familia de ficción. La mía sí es verdadera. Ahora con su permiso. Me retiro buenas tardes. Ella no lo ama ni lo amará. Veremos. Esto no puede suceder. Ese hombre le va a destrozar la vida. Déjame cantar que estoy soñando. Déjame soñar que estoy cantando. Déjame sentir por un momento la necesidad de ser tu aliento. Y ahora el abogado me aconseja que diga la verdad. Sebastián no es mi... Perdón. Me agratas un poco. Qué pena me nacerlos esperar. No te preocupes. No es tan tarde. Qué bueno que viniste. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bien. Estábamos hablando de la muerte de Berto. Resulta que cuando fueron a matarlo, golpearon a Felipe. Así que es el único que puede identificar al asesino. ¿Ya lo hizo? Todavía no. Pero antes que nada quiero decirte que mi abogado ya habló con su colega en Colombia. Resulta que en efecto se hizo un nuevo análisis de tu firma en la cuenta del banco, pero esta vez determinaron que fue falsificada. Entonces José Luis me dijo la verdad. Sí, y también sabemos por qué lo hizo. Porque lo que él quiere es... A ver, por favor, Ricardo. No es ni el lugar ni el momento para hablar de eso. Perdón. Volviendo a lo de Berto, según lo que Lucina le dijo a Ricardo, el asesino fue por las pistolas y solo alcanzó a llevarse a una. A ver, un momento. ¿Las pistolas? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Y la señora? Hace rato que salió. ¿Te dijo dónde? No. Está bien, voy a hacer tus cosas. Sí, señor. Cuida mi sombrero. Gracias. Bueno. Soy yo. ¿Dónde está mi mujer? En la casa del cura, señor. Ya lleva yo un buen rato. ¿Hay un coche estacionado color gris? No, señor. Nada más está el coche de la señora y otros autos, pero ninguno como el que usted dice. Quédate al pendiente. Berto sabía que yo me había quedado con su pistola después de la noche que intentó chantajearte. Celio la escondió en el refrigerador junto con la que me dio Lucina. Ya sabes, la que Alina encontró cuando mataron a mi papá. Por eso se metió a mi búngalo y las recuperó. ¿Y cómo supo que la tenías en tu búngalo? Por una indiscreción de Marilu. Él le preguntó que si yo vivía en la casa de mi tía y ella le dijo que no, que vivo en un anexo. ¿O tal vez Celio abrió el refrigerador para tener con qué defenderse y él las vio? Es probable. Total, Berto se llevó las pistolas al hotel de Lucina. Luego llegó ese animal, lo mató y se llevó el arma de Berto. No alcanzó a llevarse la otra porque Lucina me dijo que oyeron el disparo y salieron a ver qué es lo que había sido. Seguro que el asesino escuchó las voces y escapó. Ahora el problema es descubrir ¿Quién tenía interés en llevarse esas pistolas y para qué? Lucina quería entregárselas al teniente de San Carlos, que es su amigo, y contarle todo para tratar de exonerarte también de la muerte de mi papá. Sigo pensando que eso no es buena idea. Ella dice que el teniente es su amigo y que no te va a detener. Y menos ahora que ya no tienes cargos en Colombia. Si también te exoneran de esta culpa, vas a ser libre. ¿Y el delito que cometí suplantando la identidad de Inés? El asunto está muy, muy complicado, Lucina. Te juro, Oriana es inocente. Pues puede ser. Por eso escapó, por el asunto de Colombia, ¿verdad? Sí, pero ella asegura que no firmó nada. Seguramente su marido le engañó cuando la hizo firmar otros papeles. Y la muerte en la playa, Inés Valdivia. Pues a mí se me ocurrió. Le pedí a un amigo que truqueara los pasaportes. Ella no quería aceptar, pero no le quedó de otro remedio por la niña. Yo pensé que Inés Valdivia era una desconocida y luego vino todo eso del investigador y de Paloma Resti. Manolo, te estoy contando todo esto porque te tengo confianza. Pero prométeme que no vas a meter a Oriana a la cárcel y tampoco a mí. Pues me estás pidiendo algo muy difícil. ¿Entonces de qué sirven los amigos? Pues para eso no. Este es un caso policiaco, Lucina, y yo soy policía. Pues precisamente, porque eres policía, tienes la obligación de investigar. Tengo la sensación de que no me estás contando todo. Te lo he contado todo, 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 todo. ¿Qué más quieres que te diga? Pues no sé, tú sabrás. Es que yo creo que el que mató a Gabriel fue Berto para compartir el dinero con su hermana. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la pistola que según tú se robaron de su cuarto? Pues que todo te lo tengo que decir yo, ¿o qué? Porque esa pistola era de él, fue con la que mató a Gabriel. ¿Y quién le ordenó al asesino que se robara la pistola? Según tú, la tenía Ricardo Sánchez Bretón. Entonces él fue para ayudar a Oriana. Si esa hubiera sido su intención, te la habría entregado desde hace rato, pero no lo hicimos porque... porque teníamos miedo que mientras averiguabas que si son peras o son manzanas, pues la metieras a la cárcel. Bueno, ¿y a todo esto dónde está, Oriana? ¿Viviendo cómodamente en la casa de la supuesta abuela? No. Después de que la señora Paloma se enteró de la verdad, se fue con su niña y no sabemos en dónde está. Ay, no sé. Sigo teniendo la sensación de que tienes ahí un guardadito que no me quieres decir. Pero bueno, por lo pronto tráeme esa otra pistola que dices tú que se encontró la niña en el descanso. Ahorita te la traigo. Por eso te llamé, porque quería que supieras cómo están las cosas. Y... por lo tanto te preocupes si tu marido mandó a alguien a seguirte. Ya tengo otro coche. Me gustaría hablar un momento contigo de algo más personal. ¿Me permite? Sí, claro. Nos vemos mañana. Adiós, Oriana. Hasta luego, Pierre. No me puedo quedar mucho tiempo. ¿Me tienes miedo? No sé. Es... es terriblemente celoso. Mi amor, tú siempre has sido una mujer fuerte. Y era nada más por todo lo que has pasado. ¿Por qué ahora aceptas las imposiciones de ese hombre? Ay, ya te lo dije, Ricardo. Por Alina. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Todo lo he hecho por Alina. ¿Y crees que tu hija no se da cuenta de que eres infeliz? Es muy chiquita. Pero si eres infeliz o me equivoco. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? ¡Irte! Yo tengo una casa en Bahía de Quino. ¿Tú crees que José Luis no me va a encontrar ahí? La propiedad está a nombre de mi tía Fidelia. No sé qué decirte. Alina lo quiere mucho. Ay, estuvo muy contenta con el paseo. ¿Y tú? ¿Tú también? No sé, Ricardo. Me dio gusto verla tan feliz y de repente José Luis es intolerante con Tito, pero bueno, hoy hasta jugó con él. A ver, mi amor, a ver, olvídate por un momento de Alina y de Tito. ¿Tú estás contenta de vivir con él? ¿Siguen allí? Hace un rato salió un señor, se subió a un coche y se fue. ¿Era Ricardo Sánchez Bertón? Creo que no. ¿Crees o no era? No lo distinguí muy bien, pero me parece que no era. Por favor, entiéndeme ¿qué otra cosa puedo hacer? Por lo pronto, alejarte de él, irte a otra parte y si tienes miedo de que te denuncie, no te olvides que él también tiene mucha cola que le pisen. Además, por favor, piensa en mí también. Te juro que sufro como un condenado sabiéndote en las manos de ese hombre. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo vivir. Mi amor, tú y yo teníamos algo hermoso. no contestes. Es José Luis. No contestes, por favor. No puedo. Bueno. se puede saber qué tanto tienes que platicar con ese cura. Claro que sé dónde estás. No será que ahí te ves con el ingeniero. No me estoy viendo con nadie. Ya voy para allá. Pero de inmediato. Me tengo que ir. Sí, ya oí. Mi amor, ¿tú crees que esto es vida? Te lo he dicho mil veces. Todo depende de ti. Todo. Vamos a hacer lo que tú quieras. Yo voy a estar a tu lado sin importar lo que decidas hasta el final. Te amo. Hasta ahora he sido muy prudente, pero puedo destruir a ese hombre en un minuto. Te lo juro. despídeme de Mariano por favor y le das las gracias. ¿Te acompaño? No. Ahora sí estoy segura de que tiene a alguien vigilándome. Ricardo, quiero decirte que lo único que me consuela es saber que aún me quieres. ¿y tú? ¿tú me sigues queriendo? ¿tú me sigues queriendo? ¿de qué tanto hablaste con el cura? ¿estuvieron rezando? Esas son cosas mías. ¿No estaba el ingeniero? Por supuesto que no. Entonces, díganme qué tanto platicaron. No digo por qué. ¿Qué te pasa? Eso quiere decir que hablaste mal de mí, ¿no? No. ¿No? No seas mentirosa. Dime la verdad. Muéldame la verdad. ¿Qué te...? ¡Sáquate! ¡Tito! 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 ¡Tito!